Nos disponemos para celebrar el Domingo Día del Señor. Un saludo especial para todos los que se unen espiritualmente a través del mundo digital a esta Eucaristía. De manera especial un abrazo de paz y de consuelo para los enfermos, para los tristes, para aquellos que están siendo agobiados o poseídos por un estado de tristeza que no los deja prosperar ni salir adelante. En cualquier lugar donde se conecten a esta Eucaristía que reciban la paz y la alegría del cielo. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo, el Señor y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hagamos revisión de la vida. Es de sabios abrir un espacio en la construcción espiritual. Es de sabios reconocer que no siempre la vida es como nosotros creemos que es. Nos equivocamos, fallamos, vivimos en la realidad del pecado. Pero lo más hermoso del humilde es pedir perdón a Dios y a sus semejantes. En la mesa del Señor sintámonos todos hermanos reconciliados en su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre, Amén Orimos Protege Señor a tu familia con amor continuo Y defiende siempre con tu protección A quienes nos apoyamos Sólo en la esperanza de la gracia celestial Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Job Job habló diciendo ¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra Y sus días como los de un jornalero? Como el esclavo suspira por la sombra Como el jornalero aguarda su salario Mi herencia han sido meses baldíos Me han asignado noches de fatiga Al acostarme pienso ¿Cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche Y me harto de dar vueltas hasta el alba Corren mis días más que la lanzadera Y se van consumiendo faltos de esperanza Recuerda que mi vida es un soplo Que mis ojos no verán más la dicha Palabra de Dios Te alabamos Señor Alaben al Señor que sana los corazones destrozados Alaben al Señor que sana los corazones destrozados Alaben al Señor que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Alaben al Señor que sana los corazones destrozados Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada una a la llama por su nombre Alaben al Señor que sana los corazones destrozados Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Alaben al Señor que sana los corazones destrozados Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos El hecho de predicar No es para mí motivo de orgullo No tengo más remedio Y hay de mí Si no anuncio el Evangelio Si yo lo hiciera por mi propio gusto Eso mismo sería para mi paga Pero si lo hago a pesar mío Es que me han encargado este oficio Entonces ¿Cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio Anunciándolo de balde Sin usar el derecho Que me da la predicación del Evangelio Porque siendo libre como soy Me he hecho esclavo de todos Para ganar a los más posibles Me he hecho débil con los débiles Para ganar a los débiles Me he hecho todo para todos Para ganar sea como sea a algunos Y todo lo hago por causa del Evangelio Para participar yo también de sus bienes Palabra de Dios Y a la voz El Señor ¡Alelujia! 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 Cristo tomó nuestras dolencias Y cargó con nuestras enfermedades Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de una madre Por la sonrisa de un niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío ¡Alelujia! 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 Amigos, el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó Se le pasó la fiebre y se puso a servirles Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados La población entera se agolpaba a la puerta Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios Como los demonios lo conocían, no les permitía hablar Se levantó de madrugada Cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar Simón y sus compañeros fueron en su barca Y lo encontraron Y le dijeron Todos te buscan Él les respondió Vámonos a otra parte A las aldeas cercanas Para predicar también allí Pues para esto he venido Así recorrió toda la Galilea Predicando en las sinagogas Y expulsando los demonios Palabra del Señor Durante varios domingos Nos vamos a mantener como en el mismo ambiente En el mismo campo de acciones En las que Jesús está obrando el poder mesiánico Está obrando el poder que le ha otorgado Dios Y en el Dios se manifiesta como Padre que cuida de todos El escenario que vamos a estar contemplando es la sinagoga Y la acción concreta que va a realizar es la liberación La sanación en los enfermos y los poseídos por el espíritu del mal O como bien lo relata el Evangelio Por un espíritu inmundo Así no lo narraba el mismo San Marcos En el Evangelio del domingo pasado Si fuéramos a entrar en los detalles particulares de este Evangelio Tendríamos que afirmar que ciertamente Jesús Se concentró en expulsar demonios Y entonces nos quedaríamos con una idea muy estrecha de Jesús O tal vez muy efímera Pensando en que Jesús solo fue un exorcista Aquel que con su poder divino Se enfrentó a la posesión diabólica Que ciertamente existe Y que ciertamente causa mal Daño, dolor en los seres humanos Pero Jesús fue capaz de abarcar toda la realidad del mal Jesús no se concentró únicamente en una denominación O en una definición pequeña del mal Si bien liberó posesos o poseídos por espíritus malignos Jesús fue capaz de mirar en grande El dolor, el mal, la desgracia Que acaba con la vida de nosotros los seres humanos Jesús fue capaz de enfrentar ese mal Del espíritu maligno o del espíritu inmundo Pero Jesús se enfrentó a la enfermedad Al hambre, a la pobreza, a la injusticia Al atropello, a la exclusión que hacían Las autoridades más sobresalientes Frente a los campesinos o beduinos de su tiempo A Jesús le dolió Que a los más humildes y sencillos Se les arrinconara Se les negara posibilidades de salir adelante A Jesús le dolió Que unos pocos Se adueñaran de la alegría del reino Y que en nombre de ser exclusivos En cuanto a la ley En cuanto al culto Maltrataran a los demás El mal no es un punto El mal es una sombra Y a esa sombra Jesús le puso el corazón Le puso su autoridad Le puso su vida misma Para buscar, exorcizar, liberar Y sacar adelante A quienes allí estaban sumergidos A la luz del evangelio Que hemos escuchado Donde el fondo es La sanación de la suegra de Pedro Por una fiebre Que la tenía dominada en la cama Yo quisiera que miráramos el evangelio Mucho más En grande Y les voy a proponer Como un punto Clave En toda la realidad del evangelio Marcos Termina diciendo en su evangelio Que Jesús Recorría Todas las aldeas Todos los lugares De Galilea Sanando Y liberando Y entonces El punto de reflexión Donde yo quiero Que concentremos Nuestra atención Es este Miren queridos amigos Nosotros no queremos sufrir Tendríamos que ser sádicos O tendríamos que estar Desquiciados Tendríamos que estar Con unos estados Psicológicos Emocionales Afectivos E incluso Antropológicos Si nosotros Nos deseáramos el mal El mal Unos Lo buscan Hay gente Que es experta En buscar el peligro En buscar enfermedades En buscar problemas En estar enredados En la vida Pero aunque nosotros No busquemos el mal El mal El mal llega Hace parte De la vida Misma Y frente A esta realidad Que con humildad Que con sabiduría Debemos de aceptar Que el mal Nos ronda Que el mal Hace parte De la purificación Del crecimiento Del crecimiento De la madurez Personal Frente a esta realidad Concreta Yo les quiero invitar A que nosotros Nos quedemos Con esta expresión Resiste Aguanta Persevera Frente a cualquier Realidad De mal Que pueda Estar Hundiendo O agobiando Tu vida No te dejes Encerrar No te dejes Vencer Aguanta Y a la mejor Manera De alguien Que desde lo alto Te grita Cuando estás En el fondo O estás En el abismo Tú escuchas El eco De una voz Que desde la altura Te grita Resiste 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 Porque el día De la liberación Está pronto Porque el día De la salvación Se acerca Porque el día De la victoria Te pertenece Pero resiste Ante cualquier Realidad De mal Sea enfermedad Sea persecución Sea tristeza Sea depresión Sea ansiedad Sea la indiferencia De tus seres amados Sean problemas Con tu propia historia Con tu pasado Sean las tristezas Más agudas Que te estén Lastimando Escucha En la altura Desde donde Tú quieras Escuchar Esa voz Que te dice Resiste Aguanta Espera Y saldrás Vencedor De cualquier Realidad De mal El mero Hecho De que Jesús Se haya Acercado Hasta el lugar Donde estaba Enferma Esta mujer Que en la tradición Bíblica Se nos dice Que era la Suegra De Pedro Le tiende La mano La sujeta Y la levanta Nos debe De llevar A nosotros A una esperanza Muy linda Y es entender Que el mal Aunque en su momento Nos doblegue Que el mal Aunque en su momento Nos oprima Que el mal Aunque en su momento Nos humille También se verá La mano victoriosa De Dios Que nos sujeta Y nos levanta Porque Él Es el dueño De nuestra vida Porque Dios Es el bien Por excelencia Porque el es La bondad Perfecta Porque el es La voz Que nadie Podrá silenciar Que nadie Podrá Acallar Y en el Seremos nosotros Liberados Exorcizados En el Seremos Purificados De todo mal Que nos pueda Estar lastimando Por eso es necesario Que nosotros No nos quedemos Mirando a Jesús Simplemente Como un exorcista Jesús Miró el mal En grande Lo enfrentó Y nos está Abriendo camino De salida Frente a cualquier Coyuntura Frente a cualquier Meollo Que nos puede estar Anestesiando O nos pueda tener Impedidos Para seguir Adelante Guárdate esta palabra En tu corazón Para esta semana Resiste Aguanta Espera Porque Dios Se acerca Dios camina Dios No es Indolente Frente a nuestro dolor Tarea para la semana Y créete esto No seas Frágil Ni cobarde No te dejes Hundir Dios Te levantará Dios Te liberará Dios Salvará Tu vida Y entonces Podrás También Salir A servir A entregar Tu vida Y tu tiempo Por el bien De los otros Resiste Resiste Que Dios Tiene la última Palabra Sobre todas Las palabras Que puedan Dañar tu vida Así sea Hagamos La profesión De fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió Al cielo Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Junto a estas ofrendas O a los dones Que ponemos En este altar Preséntale al Señor Tu vida Tu fragilidad Tu zozobra Tu angustia Tu desempleo Que te tiene postrado Que te tiene impedido Para seguir adelante Y lleno de Dios Y confiando en su palabra Empieza A levantarte Empieza A superar Cualquier dificultad Acoge Señor La oración Que confiadamente Te presentamos En favor De la iglesia De nuestras familias De los gobernantes De los pobres Y de los sencillos De los agobiados Y oprimidos Para que por tu poder Bendito Los liberes De toda esclavitud A ti Hacedor de todo bien Que vives y reinas Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Para vivir Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Confio mi ser Orimos Señor Dios nuestro Que quisiste E hiciste más dignas Estas criaturas Para ayuda de nuestra debilidad Concédenos Que además Lleguen a ser Para nosotros Sacramento De eternidad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En todos los momentos Y circunstancias De la vida En la salud Y en la enfermedad En el sufrimiento Y en el gozo Por tu siervo Jesús Nuestro Redentor Porque Él En su vida Terrena Pasó haciendo el mal Pasó haciendo el bien Curando a los oprimidos Por el mal También Hoy Como buen Samaritano Se acerca A todo Hombre que Sufre En su cuerpo O en su espíritu Y cura Las heridas Con el aceite Del consuelo Y con el vino De la esperanza Por este don De tu gracia Incluso Cuando nos vemos Sumergidos En la noche Del dolor Vislumbramos La luz pascual En tu hijo Muerto Y resucitado Por eso Unimos ahora Nuestras voces A la de los coros De los ángeles Para cantar El himno De tu gloria Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás Sentado En medio De querubines Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso Yo a ti Te canto A ti Santo De Israel Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso Yo a ti Te canto A ti Santo De Israel Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Santifica Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopane Dando gracias Lo partió Y lo dio A sus amigos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque Esto Es Mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Señor diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a quienes vamos a comulgar el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte el mal que oprime y maltrata la condición humana y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Para que unidos al Papa, a los obispos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sigamos haciendo el bien, sigamos proclamando la gloria y el poder de Dios. Acuérdate también de nuestros hermanos fallecidos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de quienes sufren, de los tristes y agobiados, de los pobres y afligidos, de los que han sido víctimas del mal realidad visible en el mundo. Y a todos los que vivieron en tu amistad, para que alegres en Dios, para que cuidados por su misericordia, aguardemos siempre la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro único Dios y Salvador Jesucristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ante la realidad del mal, cualquiera que estés viviendo, cualquier situación dominante que esclavice, que lastime tu vida frente a esa realidad del mal. No te olvides nunca de Dios. Y ora y hazte siempre cercano a Él. Como hijos que somos, digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación de todos los males. Líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda maldad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestro pecado, mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra concede paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Deseate, siente y entrega la paz a quienes están contigo. Corredero, Corredero, Corredero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tu que quitas el pecado del hombre, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque Dios los saciará. Amén. 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 Levantate, oh Dios, mira la pena del malherido, que como cordero va al devuelo, en el silencio y el dolor. Siervo doliente, enaltecido en cruz, por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón. Y encumbrado en aquel materno, me das la vida por tus heridas, oh Jesús, y contemplarte así yo quiero, también muriendo, para dar vida a tu amor en mí. Amén. 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 Amén.